Barrio de Belgerano Pasaba una temblanza suave de rosa Todo fue tan tímido Suave como el cielo Lindo como el cuento Que en la media tarde no cuento la pudo Cuando en el pianito De la sala oscura Temblaba la tunda ternura de un cual Revivió, revivió De las notas dormidas del piano De algo duro sin tu mano De la buena ventana Llámalo, llámalo Viviremos el cuento lejano En aquel pasero de Belgerano Venciendo el arcano De la mamá Barrio de Belgerano Pasero de Teja ¿Dónde está tu sal? ¿Dónde está el aljibre? ¿Dónde está tu patria? ¿Dónde está tu reja? Volverá el pianito De la sala oscura Temblaba la tunda ternura de un cual Revivió, revivió En las notas dormidas del piano En las notas dormidas del piano De algo duro sin tu mano De tu mano Cuando te la puedo entender Llámalo, llámalo Y viviremos el cuento lejano En aquel casero de Belgerano Venciendo el arcano Nos llama mamá Que en aquel casero de Belgerano Venciendo el arcano Nos llama mamá Muchas gracias, muchas gracias